La tenista profesional Naomi Osaka lleva años ofreciendo haces, asesinos y juegos interesantes. Desde su infancia entrenando junto a su hermana mayor hasta su ascenso al estrellato del tenis, esta es la sorprendente evolución de Naomi Osaka. Naomi Osaka nació el 16 de octubre de 1997 y comparte su apellido con su lugar de nacimiento, Osaka, Japón. El padre de Naomi, Leonard Francois, nació en Haití, y su madre, Tamaki Osaka, nació y creció en Hokkaido, Japón. Cuando ambos se conocieron en los años 90, se trasladaron a Osaka, Japón, donde Naomi nació y creció junto a su hermana, Mari. Stuart Dogwood, agente de Naomi en IMG, reflexionó sobre el aspecto birracial de su cliente al New York Times en el 2018, diciendo, Cuando miro 15 años en el futuro, veo a Naomi teniendo una gran carrera de tenis, tal vez incluso con títulos de Grand Slam, pero también espero que haya cambiado la percepción cultural de las personas multiraciales en Japón. Espero que ella abra la puerta para otras personas, no solo en el tenis o el deporte, sino para toda la sociedad. Naomi Osaka no tenía ni dos años cuando su padre sintonizó el Abierto de Francia de 1999 en una noche que cambiaría el destino de la niña. Fue esa noche cuando François vio a las hermanas Finos y Serena Williams, de 17 y 18 años en ese momento, derrotar a Martina Gingis y a Anna Kornakova. Según explicó a The New York Times en el 2018, François sabía poco sobre el tenis a nivel competitivo, pero se inspiró en Richard Williams, el padre de Venus y Serena, que entrenó a las hermanas incluso sin experiencia propia en el tenis. François dijo, Cuando Naomi tenía tres años, la familia se fue a Estados Unidos y se instaló con los padres de François en Long Island. François empezó a entrenar a sus hijas en las canchas de tenis locales, aprendiendo sobre este deporte en libros y DVDs. Y Mari y Naomi golpeaban cientos y hasta miles de pelotas cada día mientras practicaban. Naomi recordó más tarde que creció rodeada de la cultura haitiana y japonesa. La familia pasó cinco años en Long Island, y la joven Naomi escuchaba el japonés de su madre y el criollo haitiano de sus abuelos. Mientras Leonard François entrenaba a sus hijas Mari y Naomi Osaka en el tenis, Naomi se centraba menos en golpear la pelota y más en derrotar a su hermana mayor. Pero durante 12 años, Mari a menudo se impuso victoriosa a la futura campeona de tenis y número uno. Como explicó Naomi a New York Times, En una carta de amor abierta a su hermana menor publicada en Glamour en el 2020, Mari reflexionó sobre el momento en que Naomi finalmente comenzó a vencerla escribiendo, Recuerdo que pusiste esa cara, la más fastidiosa del mundo, que me hizo querer pegarte. Pero está bien, volveré a vencerte. En el 2006, François y Tamaki Osaka trasladaron a la familia a la ciudad de Pembroke Pines, Florida, donde Naomi y Mari se entrenaban en pistas públicas durante el día y estudiaban en casa de noche. Siguiendo los pasos de Venus y Serena Williams, Mari y Naomi Osaka empezaron a competir contra jugadoras de mayor edad en torneos satélite profesionales, pero no recibieron mucha atención de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, según The New York Times. Así que su padre, Leonard François, decidió que Mari y Naomi jugarían para Japón en lugar de para Estados Unidos a partir de los 13 años de edad. Naomi no parecía tan dotada como Mari en un principio, pero ahora la carrera tenística de Naomi ha despegado mientras que Mari ha estado luchando con una lesión en el hombro. Mari sigue compitiendo en el circuito profesional de la Asociación de Tenis de Estados Unidos y ocupa el puesto 335 del mundo, según la Asociación Femenina de Tenis. Naomi Osaka consiguió su primera victoria importante y ser noticia internacional a los 16 años, cuando venció a la excampeona del Abierto de Estados Unidos, Sam Stouser, en el torneo de Stanford del 2014 en el estado de California. Osaka consiguió la victoria con un saque a 193 kilómetros por hora, informó Sports Illustrated en su momento. La entonces adolescente dijo a los periodistas después del partido, «Es probablemente la segunda mejor victoria de mi vida. La primera fue cuando gané por primera vez a mi hermana. Me dije, sí, en tu cara». Los medios de comunicación japoneses celebraron la noticia de la victoria de Osaka, según el New York Times, y su abuelo materno, que anteriormente había criticado el entrenamiento de tenis y la educación en casa, cambió de parecer. Con los años, se ha convertido en un apoyo para sus ambiciones deportivas, e incluso le envió una pequeña bolsa de seda para la buena suerte, un regalo que Osaka colgó de su bolsa de tenis. En el Abierto de Estados Unidos 2018, Naomi Osaka, de 20 años, derrotó a Madison Keys en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, y le dijo a ESPN después del partido que solo pensaba en la posibilidad de jugar contra Serena Williams. Pero el partido de la final entre Osaka y Williams resultó ser un encuentro emotivo para ambas deportistas. Durante el partido, el juez de silla sancionó a Williams con un punto después de que golpeara una raqueta contra la pista, y más tarde concedió a Osaka un juego después de que Williams se refiriera a él como un ladrón por la decisión. Osaka ganó el partido, convirtiéndose en la primera jugadora japonesa que gana un título de Grand Slam. Pero en lugar de exultar por su victoria, la campeona sollozó ante los babucheos del público. Más tarde, volvió a llorar en el podio al aceptar su trofeo. Williams intentó defender a Osaka, diciendo, «Solo quiero decirles que ha jugado bien. Este es su primer Grand Slam. No abucheemos más». Cuando le llegó el turno al micrófono, Osaka se disculpó con el público por su victoria, diciendo, «Siento que haya tenido que terminar así». En el 2019, Naomi Osaka se anotó su segundo campeonato de Grand Slam, al derrotar a Petra Kivitova en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia. Al hacerlo, Osaka, que entonces tenía 21 años, se convirtió en la primera deportista de tenis asiática, hombre o mujer, en ser la número uno del mundo. La tenista china retirada Li Na, la primera jugadora asiática en ganar un Grand Slam, estuvo presente para entregar el trofeo a Osaka. Tras su victoria, Osaka dijo que se sentía honrada de jugar en el campeonato, y también elogió a Kivitova, diciendo que siempre quiso enfrentarse a la deportista checa. El novio de Naomi Osaka es Cordae Amari Dunstan, más conocido como el rapero y dos veces nominado al Grammy, Cordae. GQ reveló en marzo de 2021 que la pareja se conoció dos años antes y tuvo su primera cita en un partido de los Clippers de Los Ángeles. Cordae explicó que al principio no sabía que ella era una estrella del deporte, y asistió a su primer partido de tenis cuando la vio competir en el Abierto de Estados Unidos del 2019. En la entrevista, Cordae dijo que le presentó a Osaka el trabajo de Stevie Wonder, Marvin Gaye y Gil Scott-Heron, pero observó que ella ya posee un buen oído para la música. De hecho, incluso le toca la música de su propio trabajo en curso, aunque no quiere hacerlo de inmediato. En palabras de Osaka, Osaka, tuvo que acostumbrarse a mí y yo tuve que hacer muchas concesiones. Por favor, señor, puedo escuchar tu canción. Es un perfeccionista, y creo que yo también lo soy. Así que quizá por eso nos llevamos bien. Osaka también dijo que Cordae la ayudó a ganar el título del Abierto de Estados Unidos el 2020, cuando voló a Nueva York para estar con ella durante su cuarentena. En el 2020, días después de que George Floyd fuera asesinado por la policía, Naomi Osaka y su novio Cordae volaron a Minneapolis para unirse a las protestas pacíficas en la ciudad. Ella escribió en un ensayo posterior para Squire que se sentía bien estar allí. También se retiró de un partido programado en el Western & Southern Open del 2020 en Cincinnati, Ohio, como parte de las protestas de atletas de todo el país contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Como escribió en Twitter en ese momento, antes de ser una atleta, soy una mujer de color. En sus partidos durante el Abierto de Estados Unidos ese mismo año, Osaka llevó máscaras con los nombres de Breonna Taylor, George Floyd, Tamir Rice y otras personas cuyas muertes han puesto de manifiesto el violento racismo en la sociedad estadounidense. Y en videomensajes emitidos en ESPN, el padre de Ahmaud Arbery y la madre de Trayvon Martin agradecieron a Osaka su activismo y que honrera a sus hijos con su plataforma. En respuesta a esos mensajes, Osaka dijo, Con solo 22 años, Naomi Osaka se convirtió en la deportista mejor pagada de la historia tras ganar 37,4 millones de dólares entre premios y patrocinios en un periodo de 12 meses, según informó Forbes en el 2020. La clasificación puso fin a la racha de cuatro años de Serena Williams como la atleta femenina mejor pagada, aunque junto a Osaka fueron las únicas mujeres en la lista de Forbes de los 100 atletas mejor pagados de ese año. La revista enumeró algunos de los lucrativos contratos de patrocinio de Osaka, incluidos los acuerdos con Nike, Procter & Gamble, Nissan Motor y muchos más, y señaló que, en lo que respecta a marcas, es muy valiosa ante los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021. David Carter, profesor de negocios deportivos en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, habló sobre esto a Forbes, diciendo, Para quienes no pertenecen al mundo del tenis, Osaka es una cara relativamente nueva con una gran historia. Si combinamos eso con que es joven y bicultural, dos atributos que le ayudan a resonar con el público más joven y global, el resultado es la aparición de un ícono del marketing deportivo mundial. En el 2021, Osaka anunció otro movimiento empresarial en Instagram, comunicando a sus seguidores que se había convertido en la nueva embajadora de la marca Louis Vuitton. En el 2020, Naomi Osaka compartió la noticia de que fue la fuente de inspiración para un personaje en la revista de manga Nakayoshi, un personaje que aparecería en una serie llamada Unrival Naomi Tenkaichi. Y lo que es mejor, su hermana Mari Osaka participó en la creación del personaje, según informó BBC News. Naomi tuiteó en su momento, Crecer leyendo manga y viendo anime fue algo que nos unió a mi hermana y a mí inmensamente, así que esto es muy emocionante para ambas. Roland Kells, profesor visitante de cultura, medios de comunicación y sociedad en la Universidad Waseda de Tokio, declaró a BBC News que un personaje de manga medio haitiano y medio japonés y basado en un atleta admirada y consumada, suponía un gran salto adelante en la conciencia y representación cultural del manga. Especialmente porque los personajes de manga birraciales que llegan a la página impresa suelen ser medio-caucásicos y medio-japoneses. Naomi Osaka se hizo amiga de la difunta estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, después de que su agente les presentara. Según declaró a Vogue en el 2020, Bryant le enseñó a seguir siendo resiliente en los momentos difíciles. Recuerda que le decía, «Si sigues adelante, obtendrás el resultado. O puede que no lo consigas, pero tendrás la oportunidad de conseguirlo». Osaka también rindió homenaje a Bryant en una entrevista con GQ diciendo de la leyenda del baloncesto, «Era alguien que, por muy ocupado que estuviera, por alguna razón siempre atendía el teléfono cuando lo llamaba». «Es realmente raro tener un icono de deportes que es tan amable y tan universal en todos los deportes, y sé que todo el mundo realmente lo amaba y lo apreciaba». Tras vencer a Serena Williams en las semifinales del Abierto de Australia en el 2021, Osaka se puso una camiseta de Los Ángeles Lakers. Según ESPN, dijo a los periodistas que se lo puso porque necesitaba un poco de fuerza extra ese día. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. a Gracias.